Hola gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un token que os puede hacer duplicar fácilmente vuestro dinero y para saber como quédate en este vídeo deja tu like y deciros que tenéis sorteos en mi telegram se termina el día 4 que está aquí muy cerca y el día 14 así que darle caña porque tenéis últimos momentos para participar en esos sorteos básicamente poniendo una barra agrégame en telegram dejando un like en este vídeo bueno hoy vamos a ver este token, hacía tiempo que no traía un token a lo que viene siendo el canal y os traigo el token de Everage, como veis la preventa pública se viene ya en 13 horas básicamente el 3 de marzo, ¿por qué? porque es a las 00 UTC para sabéis que hora es en vuestro país, bueno pues aquí en España son la 1 ¿vale? en cada país pues es una hora distinta, pero bueno ponéis así UTC y bueno como veis en España básicamente es a la 1 de la madrugada deciros que voy a estar en directo porque quiero hacerme con unos cuantos de esos tokens porque quiero ver como va la moneda y quiero estar en directo a la 1 así que todos poneros el despertador a la 1 de si sois de España bueno o aguantar o bueno si sois de Latinoamérica de donde sea y deciros que voy a estar en directo presentando y viendo como va lo que viene siendo la venta de lo que viene siendo la criptomoneda ¿vale? si le damos aquí pues va a ser en DXShale la cual pues es el típico página de preventas que bueno te enseñan aquí pues básicamente para meterte para afinar el contrato solo ver las direcciones esto siempre mirarlo que solo vea las direcciones bueno aquí le damos a aceptar los términos típicos y aquí básicamente se hará la preventa ¿vale? creo que bueno básicamente pues es pública así que vamos a ver como se limita esto tal vez esto lo pete y se acaben los toques bastante rápido y ahora os explico de lo que viene siendo el proyecto es un proyecto pensado para lo que viene siendo inversores ¿vale? inversores los cuales pues bueno hacen sus inversiones que a veces tienes un poco de miedo pues si bajarás y subirás la criptomoneda pues este proyecto pretende siempre estar lo que tú has comprado en tu ATH y va a premiar mucho a la gente que esté dentro del proyecto ¿y cómo? pues básicamente porque por cada compra, venta tú vas a ir recibiendo también un porcentaje y vas a ir ganando dinero gratis por así decirlo así que me ha parecido bastante buena idea he visto que tiene buena comunidad y nada me ha parecido interesante y he dicho voy a traerlo al canal así que bueno aquí vemos sus redes sociales Telegram, Twitter, Youtube, Discord, Facebook, Instagram también de todo ¿vale? bueno esto es Reddit, Discord y esto que no me acuerdo ahora como era y bueno aquí podéis informar absolutamente de todo aquí veis el contrato ¿vale? que podemos pinchar aquí y nos podemos ir a ver el contrato si queréis imagino aquí en podemos ir mismo aquí a Pucoin seguramente aún no esté ni nada disponible ¿vale? pero básicamente este es el contrato ¿vale? aquí podéis verlo y bueno esto pues cuando salga pues será disponible en Pucoin y en cualquier red en PancakeSwap también y en todo el lado ¿vale? así que bueno cosas importantes sistema antibulqueo inteligente ¿vale? no se va a poder vulnerabilizar tanto lo que viene siendo el token con subidas o bajadas porque esto está regulado también es un sistema que básicamente es todo con un como un cúmulo de oráculos o sea oráculo que siempre te va a hacer como ganar ¿vale? porque siempre vas a estar como con el oráculo en tu mejor versión siempre vas a estar como ganando lo mismo entonces eso es bastante bueno bueno el token va a estar en la B20 pensando para inversiones utiliza un innovador sistema controlado por oráculos como os he dicho tiene KIC ido de preventa todo esto está regulado ya al canal no suelo traer nada que no tenga KIC ni absolutamente nada de esto así que bueno aquí puedo comprar el contrato y todo esto y está totalmente aquí respaldado luego bueno auditoría de código de Teach Rate también por aquí la auditoría ¿vale? para que veáis que claramente esto no va a ser un scam la pasa por una auditoría supuestamente esta gente lo regula así que bueno esto quien entenda un poquito de auditoría pues lo puede ver por aquí bueno como os he dicho la hora queda bastante poquito aquí es un poquito la hora yo cuando lo suba vos quedará menos aún así que bueno pasaros por el link que os dejo aquí abajo en la descripción para ver a qué hora es ya para que os toque diseño para inversores ¿por qué? ¿cuál es el mayor problema para los inversores en la red de BN Smart Chain? básicamente que los precios suben y bajan no más que nada bajan entonces el mercado de BSC son los pocos proyectos que se centran en el deseo máximo de los inversores de obtener altas rentabilidades de forma segura y incluye un momento del ciclo del proyecto la mayoría de los proyectos tienen un punto ATH ¿vale? que es el punto más alto al llegar rápidamente pero también al poco tiempo el precio se desploma para quedar lateralizándose con una zona baja generando grandes pérdidas para los últimos inversores para entrar lo sabéis ¿no? típica gráfica sube para arriba y los que han invertido aquí arriba pues después cuando baja pues han pinchado la manipulación de mercado por parte de los grandes inversores de capital ballenas genera ventas de pánico en inversores pequeños o sin experiencia generando grandes pérdidas de capital para ello y para los próximos proyectos Everats propone una solución a este tipo de manipulaciones con una propuesta sencilla y diferente ¿vale? ahí está ellos lo que van a hacer es como poner mucho porcentaje de que si la gente empezó a vender en pánico tiene mucho porcentaje lo cual va a regulabilizar otra vez la economía ¿vale? yo os lo explico un poquillo así para que lo pongan absolutamente todo siempre digo leeros el white paper el papel en blanco en inglés o en español leeros todo para antes de invertir en cualquier proyecto tanto en este token que yo siempre me gusta traer los tokens que básicamente pues están en salida porque es cuando más puedes hacer un por dos un por cuatro un por cinco lo que sea incluso hay tokens de un por cien pero bueno ya pues hay algunos exclusivos de esos y bueno básicamente yo me gusta traerlos pero a vosotros siempre analizarlo antes de hacer cualquier inversión ¿vale? ¿cómo funciona el VH? ¿vale? cada transacción de compra y venta envía un evento que es recibido por un oráculo el cual se encarga de analizar la variación del precio en el mercado teniendo en cuenta el último ATH que ha alcanzado el token en base a los cálculos determina un límite de sustentación del menos 15% sobre el precio máximo alcanzado si el precio llega a dicho límite el contrato limitará automáticamente las ventas a través de un sistema de contributivo denominado premio de permanencia hasta que el precio alcance el precio del último ATH de nuevo como veis van siempre a regular que el precio vaya subiendo a que llegue al ATH y que la gente que haya metido en el ATH no tenga miedo a que no vuelva a ir al ATH porque el proyecto pretende haber muchos ATH y ATH y subiendo y subiendo y subiendo en que después haya bajadas porque claramente hay alguien que venderá pero que después vuelva a subir al ATH con este sistema de oráculo de esta manera preservamos el capital de cada uno de los inversores del EH y aseguramos que puedas obtener rentabilidad de manera constante y sin el temor que genera una caída repentina del valor de mercado ¿vale? el primero la permanencia que es la gente que tenga ahí holdeado pues el dinero el sistema de premio de permanencia que os he comentado antes se encarga de aplicar un impuesto del 35% a quienes vendan por debajo del límite del 15% o sea si tenemos el ATH aquí y baja un 15% y alguien vende por debajo de ese 15% se le va a cobrar un 35% de comisión ¿vale? lo cual va a regular la economía va a volver a inyectar capital a lo que viene siendo el proyecto a lo que viene siendo el token en total el total de esa recaudación se distribuye íntegramente a los titulares de forma automática o sea se va perdón es que lo he dicho hasta mal se va a los titulares directamente o sea la gente que venda por debajo de un 15% de baja del ATH este 35% de cada una de las ventas se distribuye por todos los las personas que tengan los tokens que tengan premio a la permanencia ¿vale? así que eso muy guay por eso siempre vas a tener más tokens y más monedas y más precio ¿vale? aunque tú bajes aunque baje la moneda tú esa gente que vende en pánico entonces lo típico ya sabéis mira un ejemplo porque ahora mismo no está el token activo imaginaros en en Etherland ¿vale? por ejemplo un ejemplo ahora mismo bueno porque está en el subsuelo pero yo sigo teniendo los mismos tokens más que este no es un buen ejemplo vamos a ponerlo como con este quiero tener tokens ¿vale? imaginaros estos tokens los 1600 bueno un millón 600 mil tokens o no sé qué es esto o 1600 de igual 1600 tokens que tengo aquí cuando estaban aquí arriba estos 1600 tokens costaban más eso estamos todos de acuerdo o sea 1600 tokens pero yo tenía la misma cantidad de tokens o sea yo tengo la misma cantidad de tokens pero al estar más arriba del precio pues claramente tengo más valor ¿no? entonces tiene más más precio porque en vez de costar 26 dólares pues costaría imagínate 40 dólares o 30 dólares ¿vale? entonces ¿qué pasa? este proyecto tú cuando tengas aquí los tokens y el proyecto por cualquier cosa baje un 15% y haya gente que venda incluso con ese 15% y baje más la moneda ese 35% te lo van a dar a ti entonces a ver y ya no tendré 1600 tokens porque si me han dado el 35% de cada persona que venda y no el 35% para ti solo pero bueno ese 35% se repartirá entre todos y al final te llegan tokens tú imaginas que al final me pongo con 2000 tokens y sí el precio está más abajo pero yo tengo más tokens tengo un precio parecido al que tenía aunque estuviese aquí arriba con menos tokens ¿me entendéis? ¿no? y encima después cuando el precio suba si sube que esperemos que sí pues yo tendré más tokens y me subirá más el precio ahí está la idea ¿vale? creo que me estás entendiendo y me parece bueno el sistema luego ya veremos esto siempre especulación y ya veremos que tal esto se está probando y a ver que tal yo tengo confianza de que vaya bien pero nunca se sabe por eso yo quiero invertir el primer token es satelital de BetaTal básicamente pertenece a un ecosistema de BBTC una joven red de proyectos enfocada en la interoperabilidad de sus funciones así como en entre comunidades para beneficio mutuo y el precio exponencial de todos los proyectos en el ecosistema brindando un portafolio de inversiones por un sólido respaldo a través de inversores proyectos actualmente el token BBTC original tiene más de 50.000 titulares o sea le respalda ese token aquí vemos el tema de la economía que básicamente va a ser un token de 100 millones va a tener mucho distribución mirar todo lo que hay todo esto distribución de token 80% luego hay un 6% para el team para marketing un 9% y básicamente el stake un 5% ¿vale? y bueno aquí vemos esta set de contribución básicamente por compra y venta hablando de impuestos del 2% también de los cuales el 1% se distribuirá automáticamente a los tenedores a todos los holders y el 1% se utilizará para el mantenimiento y gas necesario para tal aparte de todas las ventas que os he comentado de la gente que venda en pánico más del 15% aparte de cada venta normal un 1% de esa venta también va para la gente así que eso es bastante bueno bueno y el otro 1% para el mantenimiento y gas necesario por parte del oráculo con el sistema prima por permanencia activando el impuesto a la venta del 35% y se distribuyen trigantes a los titulares bueno todo esto que vemos por aquí aquí vemos más sobre el token el tiempo ATH cuando baje como veis el 15% luego tenemos una recuperación y tendrás más y más tokens y más dinero me parece bastante guay lo que viene siendo el proyecto aclaración sobre el límite de tiempo la fase de recuperación de rango aquí vemos un poquito un poquito más sobre ello aquí vemos un poquito de vídeo bueno lo que viene siendo el token vale aquí te explican bueno aquí te explican cómo comprar el tema de H y bueno todo esto siempre mirarlo es muy sencillo y aparte ya tenemos la preventa y bueno ya sabéis yo creo que todos sabéis coger un token básicamente lo que tenemos aquí ponerlo en Pucoin vale es muy sencillo en Pucoin o aquí en PunkySwap o lo que sea y compráis vale así que bueno bastante sencillo el mapa vial pues bueno se está desarrollando el sistema de oráculo todo esto ya se ha hecho todo esto está terminado 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 auditoría preventa pública lanzamiento del mercado cotización del mercado integración de la torta bla 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 todo eso todo esto viene como veis todo esto va viniendo la preventa pública es lo que se viene ya el 3 de marzo aquí de momento está lo que han terminado todo el tema de auditorías antes de sacar el propio token a venta pública muy bien por el proyecto y bueno el 3 de marzo bueno aquí tenemos ya que es mañana mismo a las 00 UTC pues sale ya vale que en España es a la 1 de la mañana así que bueno yo estaré como digo en directo presentándolo todo el proyecto redes sociales cualquier mensaje por ahí y bueno podemos ver un poquito el white paper pero bueno al final te dicen un poquito lo mismo vale no se lo white paper no has currado que he visto yo la verdad pero bueno aquí te explican aún más sobre el sistema anti-dub el sistema básicamente de la red binance de lo que quien hace con los impuestos para que siempre haya ATH para que siempre la moneda pues suba y bueno aquí veis un poquito todo a mi me parece un sistema una economía bastante buena para lo que viene siendo el token y un buen no sé una buena empresa de momento para ver que tal así que bueno gente espero que os haya molado like, suscripción todo se agradece tenéis sorteos en telegram y a la una nos vemos en directo así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo no sé a ver que os parece este clase de vídeos y nada vamos a ver que tal y como actúa este token pero creo que nos puede hacer ganar bastante dinero creo ya luego ya veremos ya veremos no sabemos aún como puede salir esto así que nada gente decidme en los comentarios que opináis si habéis comprado también si habéis ya visto el directo o lo que sea nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en telegram si queréis comentarme hasta la próxima chao un saludo Gracias.